Juan Arrechea, felicitaciones. Tercer puesto, ¿otra vez al podio? Otra vez al podio, ya se nos hizo costumbre subirnos al podio, por suerte. Acá al final del campeonato uno por ahí se lamenta las fechas que no pudimos sumar puntos, las fechas que no estuvimos, fecha de puntaje doble la primera y otra más que no pudimos estar. Si hubiéramos tenido la regularidad durante esas fechas, capaz que hoy estaríamos definiendo el campeonato. Pero bueno, amén de eso, tuvimos una regularidad muy buena. Quiero agradecerle a la familia Peláez que me ha entregado un motor durante toda la fecha espectacular. A Jero que me da una mano siempre con el chasis, la puesta a punto. Y la verdad que sí, regalando entre 18 y 20 kilos todas las carreras con los chicos adelante, podemos pelearle y somos competitivos, así que contentos, la verdad que muy contentos. Maximiliano, bueno, felicitaciones, se hizo todo lo que tenías que hacer, ¿no? Buenas tardes, sí, hicimos todo lo que teníamos al alcance. La idea era venir, tratar de ganar todo, lo pudimos hacer y esperar a ver qué pasaba. Pero bueno, no se pudo. ¿Qué va a ser? Dimos todo lo que había. Los puntos que por ahí se pierden a lo largo del año hoy se lamentan, ¿no? O por lo menos se miran de otra manera. Y sí, ni hablar. Ellos hoy se llevan el campeonato porque tuvieron la regularidad que nosotros no pudimos tener. Porque en la primera fecha que quedó afuera en revisación y encima puntaje doble, ya quedó 60 puntos abajo. Después se me salió un seguro de válvula en la alargada, después se me salió la corona. Y bueno, son puntos que después los terminás necesitando a fin de campeonato. Bien, de todas maneras, ¿vos conforme con lo que ha sido el rendimiento este año? Sí, sí, ni hablar. Sí, sí. La verdad que lo que hacen los chicos en el taller es espectacular. Esos son los que están todo el día con el karting. Más que yo, a veces. Yo a veces aparezco medio último momento, pero las ganas que le pone Leo. Uno viene acá y se sienta arriba del karting y trata de hacer las cosas lo mejor posible. La palabra entonces de Maximiliano García, ganador en la categoría de los 150 centímetros cúbicos de este gran premio. Canal 4 Esquel Televisora Color. Gran premio para el 4 Esquel Televisora Color. Aquí está el festejo, el podio, 150 centímetros cúbicos. Felicitaciones. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. La verdad que una alegría enorme. Bien, hoy no arrancaste bien, ¿eh? Y ya de ayer veníamos medio complicados y hoy ya cuando llegamos acá no andaba como pensábamos el karting, así que estábamos con dudas. Y bueno, de golpe por razo empezó a andar bien y la verdad que pudimos remontar todo lo mal que habíamos hecho durante la mañana. Así que muy contento con eso. ¿Arrancaste último en la clasificación? ¿Preocupante? Así es, arrancamos último y era uno de los tiempos más altos que había. Así que, no, estábamos preocupados en serio. Por suerte metimos mano y empezó a andar el karting y por suerte pudimos terminar como terminamos. La dedicatoria de este título, este campeonato, ¿para quién? Y para los que están siempre, primero que nada para el Pata que me mantiene el karting de 10 todos los meses, agradecerle a él, que si no hubiese sido por él no hubiésemos logrado este campeonato. A la familia que siempre está, a mi viejo, a mi vieja, a mi hermano, a los amigos, no, a todos. Es un grupo muy lindo que se formó, así que agradecerle a ellos. Bien, de nuestra parte muchas gracias también y felicitaciones. Bueno, Jorge, muchísimas gracias, agradecerle a ustedes dos por estar siempre y nada, nada, feliz. Y gracias, gracias por todo. A disfrutar. Gracias. La palabra entonces del campeón de la categoría en 150 centímetros cúbicos, hablamos de Enzo Bullone.